Vale chicos, como veríais en el titulo, en el video de hoy vamos a repasar las nuevas skins que tendremos el próximo parche 6.22 en League of Legends Como sabéis, esta próxima madrugada se actualiza el servidor oficial del parche 6.21 Y normalmente los días que hay parches suelen sacar nuevos aspectos Riot Games correspondientes a la versión que viene En este caso la versión 6.22 que se aplicará en un par de semanitas al juego Así que chicos, vamos a repasar las 9 skins que tendremos en el parche 6.22 Y si chicos, habéis oído bien, vamos a tener hasta 9 skins El primer pack de skins que vamos a tener, ya lo visteis en el canal hace 2 horas aproximadamente Es el pack Rompe Mundos, como estáis viendo ahora mismo en la pantalla tenemos skin para Trandel Es el primer campeón que aparece en ese GIF Tenemos skin para Nautilus que personalmente me gusta muchísimo Tenemos skin para Karim como tercero en este GIF Y finalmente para Nazus, creo que se distingue bastante bien Pero a esta hora de la noche que ya es bastante tarde no contamos con ningún Splasher, ninguna animación en game ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque en este parche se acaba de sacar toda la información sobre la pretemporada Que veréis posiblemente en el canal entre mañana y pasado Porque ahora mismo ya no me da tiempo a grabar prácticamente nada más Y por eso no contamos ni con Splasher, ni con animaciones en game Pero sí con estos GIFs que ya no se hacen ver una idea de lo que va a ser estas 4 skins con este paquete de Rompe Mundos Después también vamos a tener la skin de Maokai victoriosa como repasamos hace media horita aproximadamente Y finalmente han implementado también 4 nuevas skins que nadie se esperaba para Karthus, Jais, Bardo y Sejuani Aún no están las traducciones ni nada hecho, esto puede cambiar Obviamente no sabemos ni por los Riot Points que se van a comprar Solo tenemos el modelo, ni Splasher, ni animaciones en game, ni nada Pero bueno, ya nos podemos ir haciendo una idea de lo que vamos a ver La skin de Karthus como estáis viendo en pantalla se va a llamar Light Bane Light Bane, perdón Aquí propia interpretación vuestra Como estáis viendo skin con el pelo gris que me parece, gris blanco que me parece lo más llamativo Y con esos ojos azules Después la nueva skin de Jais es bastante normalita Así que es verdad que tiene ese martillo de color marrón a diferencia de ese traje que porta Que es de color azul celeste más o menos La skin de Bardo, Bardo me encanta Es como un capitán de barco por así decirlo más o menos O bueno, es como un marqués Un skin de este estilo, vale Un skin de alta nobleza por así decirlo Y después finalmente la skin de Sejuani Un skin muy campesina por así decirlo Para una Sejuani que tampoco es que tenga muchas skins En mi opinión y esta vamos a ver las animaciones en game Que es una de las grandes partes de los aspectos de Sejuani De momento con este modelo podemos intuir más o menos como va a ser el aspecto para esta campeona Pero yo me quedo con las ganas de ver las animaciones en game Que a buen seguro se publicarán en los próximos días o en las próximas horas Así que nada chicos, espero que os hayan gustado muchísimo estas skins Estos aspectos que tendremos en el próximo parche 6.22 Estaros pendientes al canal mañana y pasado Porque vamos a ver muchos más vídeos acerca de la nueva pretemporada De la pretemporada de la temporada 7 El League of Legends que ya se acerca Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!